Bueno, está con nosotros la figura de figuras, ¿sí? ¿Ya le toca? Ya, ya, ya. ¡Qué bárbaro! Ya, por favor, ya quiero fútbol local, ya, por favor. Ya la selección ya me tiene hasta la madre, ya estoy ya. ¡Le van a la madre! ¡Cállate, baboso! ¡Cállate, baboso! ¡Cállate! Usted no ganó y ellos sí, con la selección. ¡Ay, ay, ay! Usted no ganó, usted sácate a la fregada, sácate la papa que traes hoy la boca. A la fregada, pues, oye, mi toño. Me tiene hasta la fregada. ¿Eh? ¿Por qué? Pues, ah, por qué. Más humildad, chihuahua, ¿para qué traen gente de San Pedro aquí? Más del pueblo, déjelo a Mario, por favor. Que se saque también Mario y el güerito ese que está grabando. ¿Cómo está, pibe? ¿Cómo le va? Uno que no es de San Pedro está bien. Me cae mejor tu novio, chihuahua, aunque sea de Tebas Tecas, me vale. ¿Cómo está, señor Maco Fabián? Oye, a ver, ahorita me vale más el fútbol. Vamos a ver. Me vale más el fútbol. ¿Hoy no huele? Traen un chal, qué rico huele a las empanadas. A ver, ¿qué traen un qué? Traen un challenge, ahora le llaman. Ya ves que primero salió el de bucket list. Digo, ¿de bucket list? ¿Qué era? ¿List? ¿Esa, esa, esa, el ice bucket? Perdón, se me fue. Este es tuve en mi escuela número. Te aventabas una cubeta con hielo, ¿verdad? El bucket challenge. O sea, esa cosa. Y luego salió uno de que, piedras calientes, algo así. Y te tenías que subir algo, ¿verdad? No, ¿te acuerdas? Y ahora traen la jala. No, y aquel que te quedabas. Ah, ese fue el que empezó. El de, ah, todos congelados, babosos. Aquí lo hicieron estos babosos. Y usted también. El de balón más lejos. El de balón más lejos. Ese es de Avilés. Ese fue el que ganó el challenge. Ese fue. Pero ahora traen la babosada, naturalmente. De, se llama Bottle Tap. ¿Qué es? Bottle Tap. Bottle Tap. Y tienes que tumbar la tapa de una botella de lo que sea. Por el pie. Con una patada. ¿Y usted va a hacer eso aquí? Y ya están saliendo, sí. Ya están saliendo algunas versiones. Hay una señora que avienta una chancla y la top. Un señor que se avienta un pedo y pum, la quita. Sí, bueno, ahí va la, ahí va la mía. Ahí va, ¿pa' qué vas? Ahí va. Música, música, por favor. Ahí va. Espérate. Bájase la cara, bájala, bájala. Ahí. Qué buena es la iluminación, ¿eh? Y dice. ¡Cagajo! Ahí está. ¡Ah! Con la verdad, con el chagra. Con el puro chagajo. Muchas gracias, con el puro chagajo. ¿Y ahí va? Voy a tratar. ¡Mago ahora! Mis poderes, música de que tengo poderes. Ahora voy a... Ah, ¿quién cuál es? Ah, sí. Ahora... Ahora, ese era el último, vamos a superar. Pero va, ahora no nada más la bronca es quitarle. Ahora lo voy a poner más difícil. Te reto, reto a Mariah Carey. Venga. Mariah liso con un guía. No, mira, pura desgrasa. Apurá, Goyo. A ver, a ver, no vino Goyo. ¿Eh? No vino Goyo. Es Goyo con silencio plástica. Ahí va, ahí va. Ahora va la siguiente. Le voy a poner la tapa. ¡Ah! Le voy a poner la tapa. Muy bien. Sí, es difícil. Le voy a poner... ¿Estamos listos, Amar? Ahí va. Ahí va. Y dice, le voy a poner la tapa. ¿Le va a poner la tapa? Le voy a poner la tapa. A ver. Espérate, primero hay que aventar la tapa. Rápido, rápido. Ahí va. Y dice... ¡Carajo! Ahí está. ¡Bravo! Ahí está. Ay, no, no, no. Y ya para rematar a Castillejos, le voy a quitar música de que le voy a quitar. Le queda bien la de Tigre. Díseme la gorra esta, pero no tenía otra. Y dice... ¿Estamos listos? Y dice... ¡Carajo! ¡Oh! ¿Qué tal? ¡Mago! El Amaraya me la pellizca, el Amaraya. ¿Eh? Y ahora viene la caja de las empanadas. No, que huele bien rico. Hasta sin ver. Ahí va. ¡No! ¡Carajo! ¡Ah! Se quebró la lámpara. El chapulín colorado me la pellizca, gancho. Luis Ello se queda corto. Vamos a ir, que quieres corte, y vamos a cantar la canción de Giovanni Dos Santos, que se acaba de contratar. Sigue haciendo sin ver. La aplicación de Televisa Monterrey. Y disfruta de tus programas favoritos en cualquier lugar y en cualquier momento. Disponible en Google Play y App Store. Venga. Y bueno, ¿estamos listos? Canción. Sí, canción. Efectito, por favor. El coro ya sabe, Gio. O Rafael. Como, como Gio dos Santos. ¡Ja, ja! Mucho vamos. Ay, 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 pero que sí. Como Gio dos Santos. Compréndalos, compréndalos, así mílenlo, nadie cobrará, como Gio dos Santos. Ay, 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 pero como si Gio dos Santos, que les caiga el veinte, agarren onda, nadie cobrará. ¡Todos! Nadie cobrará, nadie porque Gio de Huerco estuvo con el Barcelona. ¡Gio! Fue novio de Belinda la Sangrona. ¡Gio! Traía la melena bien perrona. ¡Gio! Estuvo en la fiesta más famosa. ¡Gio! Con el güey que se hizo la jarocha. ¡Gio! Como gana billete los derrocha. ¡Gio! Dicen que con sus jefes no se mocha. ¡Gio! Se pone unas pedas mamalonas. ¡Gio! ¡Eso! ¡Eso! ¡Déjala, déjala! ¡Dice todos! ¡Gio! ¡Otra vez todos! ¡Rick! ¡Gio! Y dice... ¿Qué? ¿Le seguimos? ¿Le seguimos? ¿Nos vamos? Y dice el coro. ¡Gio! De Huerco estuvo con el Barcelona. Yo fue novio de Belinda la Sandrona. Yo traía la melena bien perrona. Yo estuvo en la fiesta más famosa. Yo con el güey que se...